¡Suscríbete! 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 Para nosotros el sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión de un corazón que parecemos más que dos. Tú y yo, qué grande es este amor. No supe qué hacer y me eché a correr porque fue la que fui de la mujer. Feliz y al saber que a ti te gustó, que me decidí a ver quién será. Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión de un corazón que parecemos más que dos. Tú y yo, qué grande es este amor. Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar para los dos el sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión de un corazón que parecemos más que dos. Tú y yo, qué grande es este amor. Nosotros dos, amor, somos una ilusión de un corazón que parecemos más que dos. Gracias.